Mueve la pelota Peñarol con Rossi, marca, marca el equipo de Torque Y atención porque ahora se viene la contra, se viene Torque por el primero Jugaron el balón para Palacios, la tira el número 20, la mete al área, va el disparo Gol, Pereira, Gol Gol de Torque, Gol de Torque, señores Darío Pereira En una contra fulminante, en el cierre del primer tiempo encuentra el primero El equipo ciudadano, el pase por parte del futbolista Palacios Gran definición de Pereira y Torque, Torque se va ganando al descanso en el campeón del siglo Uno para Torque, cero para Peñarol, Darío Pereira y 1-0 Estás escuchando Fútbol Multimedia Y un gran contragolpe del equipo de Sebastián Eguren cuando parecía que Peñarol Peñarol quedaba mal parado, aprovecha muy bien Sebastián Palazzo, la desatención del fondo Uninegro, le da la plata Pereira que define excelentemente ante un dauso que no tenía nada para hacer Lo irónico es que yo iba a decir cuando el partido me dieron una oportunidad Que Peñarol desaprovechaba mucho las ocasiones del contragolpe Peñarol demoraba mucho en reaccionar a la hora de contragolpear, no aprovechaba los espacios Que le estaba dejando el rival y le daba tiempo a reagruparse Justamente Torque hizo todo lo contrario, aprovechó que Peñarol estaba mal parado atrás Contragolpeó bien, de buena manera, rápido, eficiente y terminó llevándose el premio final Un gol psicológico que va al vestuario con el cambio importante psicológicamente para cada equipo Y un gol que habla prácticamente de las imprecisiones de Peñarol Porque quisieron jugar en corto, Carcano no trabó bien Y en la contra salió rapidísimo Torque que con tres toques nomás Llegó hasta el área rival, un traslado muy bueno de futbolista Cortelesi Después de recuperar la mitad de la cancha y justamente ese pase de Palacios Es brutal para desarticular la defensa Pereira hizo lo que tenía que hacer, remató y puso ahora el 1-0 que deja en jaque a Peñarol Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.u Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Allí le van tocando para Menose, la tira el número 3, levanta la cabeza, abrió para Arias Maneja el número 21, controla el cachila, juega hacia adelante Atención porque ataca Peñarol, va buscando la pelota, le va a quedar a Gargano Allí pelea el número 23, la pierde, la va a ganar ahora Torque Atención porque jugaron para Allende La tira el chinero, la mete larga, vino para Pereira Aguanta Pereira, envío que va a Larga Atención porque busca Nicola, está el segundo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque! ¡Gol de Torque, señores! Franco Nicola, el número 21 Un largo pelotazo que vino a Larga Controló y definió de gran manera contra el palo izquierdo Para que Torque cause estupor en el campeón del siglo Se encienden los hinchas de Peñarol Le dicen de todo al equipo ¡Torque! ¡Torque gana por dos, señores! ¡Dos para Torque! ¡Cero para Peñarol! ¡Franco Nicola y el segundo para el conjunto ciudadano! ¡Estás escuchando Fútbol Multimedia! ¡Qué pedazo de bocha también que le mete Pereira a Nicola! Impresionante el pase largo cruzado dentro del área Y el control que hace el futbolista de Torque En un espacio absolutamente reducido Es, la verdad, magnífico Porque esa pelota podía haber salido para cualquier lado Pero logró controlarla con claridad Y después definió a un ángulo En un espacio muy, pero muy corto La verdad, maravilloso el movimiento de Torque Es un golpe al mentón de Peñarol Que quedó al borde del knockout Y otro gran gol del equipo ciudadano Un equipo ciudadano que ataca con varios hombres Aprovechando la amplitud de la cancha Aprovechando la débil defensa de Peñarol Que se descuida mucho atrás Y el grosero error además en esta jugada puntual De el Vasco Aguirre Garay Que no lo ve venir a Nicola Que le gana la espalda, le gana la punchada Ingresa bien en el área Recibe bien la pelota del centro del compañero Y bueno, define mejor ante el malo intento de salir A chicar de Kevin Dawson Gana 2 a 0 Torque Y gana bien realmente Porque Peñarol no está haciendo ningún mérito Para llevarse a este partido Si lo hace Torque Que cuando se anima a atacar Ataca bien y sabe concretar Primer gol del jugador de Torque En el torneo intermedio Y también primer gol oficial En primera Y con la camiseta del equipo de Torque El jugador de 20 años Que está debutando en el día de hoy Con la 21, Franco Nicola Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montediegonline.com.u Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Bueno 91 minutos y medio señores Ahora el árbitro está cobrando Un balón favorable a Peñarol Cobraron penal Cobraron penal para Peñarol Bien penal Penal para Peñarol señores Hay penal para Peñarol Lo está cobrando el árbitro Dentro del área Penal para el garbonero Bueno, atención La chance para Peñarol De poder descontar en el partido Penal favorable a Peñarol Bueno, me parece incuestionable La decisión del árbitro del encuentro Arizmendi Terminó bajando la pelota Con el brazo dentro del área Es un tiro penal Que vamos a ver Finalmente quién lo termina ejecutando Y que le puede dar Un poco de sabor y condimento A estos minutos Que parecían totalmente liquidados De partido Porque aparte dio 8 minutos De descuento el árbitro Que me parece un tiempo Bastante exagerado Para lo que sucedió Dentro del terreno Pero ahora le da esto A Peñarol un poco de vida En el final del partido Y es que logra convertir Desde los 11 pasos Algo que últimamente No se le está dando mucho Y clara a mano Del jugador de Montevideo Sinitor Que es el mamá Arizmendi Claro penal Entonces para Peñarol En caso de convertirlo Bueno puede aprovechar Este tiempo de más Que me parece a mí Que ha dado el árbitro De cara al final del encuentro Vedemos entonces Que sucede Desde los 11 pasos Será Juan Manuel Ramos Finalmente El ejecutante Del tiro penal Cada jugador Tiene su estilo Encontré el tuyo En María Torres Estilista Te esperamos En las piedras Reserval 099381022 Buena atención La chance para Peñarol En el cierre del partido Le va a pegar Juan Manuel Ramos 93 minutos casi Dio 8 El árbitro Matías de Armas Va a buscar Peñarol Lo que pueda ser El descuento En el cierre De este partido A ir a buscar Después en los minutos Finales El empate Le va a pegar Juan Manuel Ramos Va a dar la orden Al árbitro Allí se prepara Para darle El número 22 Atención Se mueve Gurusiaga Viene Ramos Va al disparo Gol 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 De Peñarol Lo hizo Ramos Señores de penal Contra el palo Derecho Se volcó Gurusiaga Casi casi La tapa El arquero Pero descuenta Peñarol Ahora gana Torque Pero 2 a 1 Los ramos De penal Irá a buscar Ahora El carbonero Le pase Estás escuchando Fútbol Multimedia Y cambia Y cambia a penar Por gol El lateral Izquierdo Peñarol Como decía Nico Al lado Derecho De Gurusiaga Que se tira Para ese lado Pero le pasa Por abajo La pelota Llega a tocarla Pero no para Despejar Para detener Esa pelota Se pone Se pone 2 a 1 El partido Se pone Muy lindo Quedan todavía 5 minutos Puede pasar Cualquier cosa Y el huequito Por debajo De Gurusiaga Es el huequito Que le da Esperanza Esa luz De esperanza Que llega Para Peñarol A minutos Nomás Del final Todavía tiene Casi 4 minutos Para lograr El empate Y en estos Fútbol Todo puede pasar Quédese Quédese Enganchado Ahí Señor y Señor Que está De otro lado Del dial Que esto está Buenísimo Fútbol Multimedia Por montevideo Online Punto Y la gran cadena De emisoras En el interior Del país